Un nuevo día, el sol muy pronto ya amanece, ya amanece, la noche escura terminará. La secuela, los pajaritos, suelen cantar, todo empieza en tu vida, así amanece, ya amanece, ya amanece, ya amanece. La secuela, los pajaritos, suelen cantar, todo empieza, ya amanece, ya amanece, ya amanece, ya amanece. Felicidades, querido Hijo, amado hermano, en Cristo Jesús. Toda la dicha y bendición son para ti. Felicidades, querido Hijo, amanece, ya amanece. Felicidades, querido Hijo, amanece, ya amanece, ya amanece. Felicidades, querido Hijo, amanece, ya amanece. Felicidades, querido Hijo, amanece, ya amanece. Felicidades, querido Hijo, amanece. felicidades, querido Hijo, amanece, ya amanece.